Es muy sneaky, güey. Ay, no, mi pobre. Ay, ya sé, mi serratita. Ay, no, y nos deja energy vibes. Y dulces sueños. Y sus guantes. No te voy a devolver nada, Serrat. Ay, no, mira que nos ha dejado, lo dijo. Que nos dejaba la peluca. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video de La Casa de los Vamosos Cuatro. Pues, como vemos, Cristina sigue dolida, sigue pensando, especulando las estrategias, porque el público sacó a Serrat, a su serratita, que era muy divertida, única. Y, pues, bueno, también ya están hablando de su estrategia, de que van a quedar, o dejarle en claro a Rome, que no van a ir ellos por él. Porque él piensa que el Cuarto Fuego lo va a nominar esta semana. Pero por eso, Paulo, Cristina, o bueno, el Cuarto Fuego, le va a dejar en claro que no va a ir por él. Entonces, una vez hecho esto, pues planean que, sí, ganar la salvación, ganar la inmunidad, para que ellos tengan, tengan, pues, mayores probabilidades de ganar, y no subir a la placa. Pero, sí, tienen que pensar, ¿por qué? ¿Qué pasaría si no ganan nada? ¿Y con quién subirían? Pero, bueno, ¿Ustedes qué piensan? También vimos este regalo que les dejó Serrat, ahí sus guantecitos, y su peluca que les dejó. Entonces, Paulo y Cristina dicen que se la van a poner en un día de estos, por Serrat. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.